La situación acá es que en el sector la luz es la antigua amarilla, entonces muy oscuro. Él llamaba a la Secretaría a que nos colabore por favor con más iluminaria. Aquí no se puede parar uno con un celular porque se lo van quitando. Desde la Defensoría del Espacio Público, durante toda la semana trabajamos en el sector, limpiando, embelleciendo, colaborando con el tema de recuperación de espacio público en cuanto a hecho el Notón. Que esta semana sea una semana operativa. Todo esto con el fin de poder lograr mejores entornos, mejores sectores para el comercio, para los habitantes, para los residentes. Donde hay grafitis que no son arte, pues efectivamente son sectores deprimidos. Pero cuando vemos que eso lo cambiamos por grafitis, donde los artistas pueden expresar esa visión artística, pues se mejoran los sectores de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal!